Ven Ven Te acariciaré En un mundo feliz Donde te esperaré Ven Te lo pido yo Ya no me hagas sufrir No me niegues tu amor Ay Ven Que conocerás Diferentes amor Que ya no olvidarás Ven Te lo pido yo Ya no me hagas sufrir No me niegues tu amor Ay Ven Que conocerás Diferentes amor Que ya no olvidarás Ven La 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 Y ¡Ve!